¡Vamos, águilas de apuntas! ¡Vamos, águilas de apuntas! ¡Vamos, águilas de apuntas! Estas cadenas me frisan mucho Me están llagando mis pobres manos Porque Dios rey yo no me refugí De con mi muerte pagaré tu luz ¡Vamos, águilas de apuntas! 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 ¡Marcas por Chacrampa! ¡Vamos, águilas de apuntas! ¡Aguilas de apuntas! ¡Vamos, águilas de apuntas! ¡Aguilas de apuntas!